Sí, sí hay. Bueno, desde los comercios, porque hay jóvenes que, bueno, ya, también personas que desean tener un peso propio y ven la forma de autosostenerse, ¿no? Muchos jóvenes quieren estudiar y no tienen los medios, ¿qué hacen? Con los negocios para trabajar en cierto horario y dedicar el tiempo al estudio, ¿no? Nosotros pertenecemos en una federación de productoras artesanías. Aquí tenemos entre, a ver, colleros, plateros, talladores de piedras, tenemos trabajos en refugio de cuero, cuero pintado, sandalias de cuero. En todos esos géneros tenemos alrededor de, habrá unos, pueden llegar a 40. Lo que tenemos reconocido a nosotros, hago trabajo, los metales o pinturas horneables, todo eso es un grupo para exportación. ¿Todo lo exportan? Así es. Así es. ¿Cómo hace para exportar? A través de una empresa, una empresa que acopia a producción, nos acopia a los productores y ya lo responde directamente a Europa. ¿Tienen algunos requerimientos en cuanto a exportación que les piden en calidad? Sí, la calidad es uno, tenemos dos puntos, la calidad del producto, porque ellos revisan nuestros productos con lupas. Vamos a encontrar la calidad de bien, lo que no tenemos que volvernos a corregir, no hacer nuevos productos como he dicho, pero bien tenemos que estar, lo siguiente es la puntualidad de la entrega. Pero nosotros tenemos ese objetivo de exportar directamente, creo que estamos en el camino de ese proceso. Yo soy emprendedor.